¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Otro accidente fatal. Las fuerzas trabajaron por varias horas para intentar rescatar al conductor. Un nuevo accidente se dio en nuestra provincia. El hecho ocurrió esta madrugada alrededor de las 5.30. Camino a la reducción, donde un hombre que conducía un camión que transportaba soja, terminó en el Arroyo Calimayo. Los bomberos de Lules intentaron sacar al conductor, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Y como siempre, para seguir informados, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.